Y vamos a la pista, a bailar, y vamos a la pista, a bailar, con los gachos dorados, hey, gachos dorados, hey, como te extraño mi amor, arrancale Gachos dorados Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás, como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, como tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, como tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Oh oh oh, mi corazón Oh oh oh, mi corazón Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, como tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, como tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Oh oh oh, 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 mi corazón